La Federación de Icastolas de Euskal Herria pondrá en marcha una campaña para ayudar a la Icastola de Ziburu. Los euskalzales se reunirán con el alcalde de Ziburu este viernes para buscar una solución después de que un juez estableciera que los alumnos deben abandonar las instalaciones. De momento la Icastola está dispuesta a pagar una multa de 100 euros al día por permanecer en los terrenos municipales. Hiduguna egin ikastolen artean olako kampaina bat, eman egun bateko bizia ziguruko ikastolari eta ikastola, elkarteko ikastola bakoitza, egun bateko izuna aurre egitea eta ikastolari babes hori emotea.